Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Me abrí la puerta. Comenzamos el pleno primero, de los dos que tenemos, extraordinarios ambos, que está dedicado, como saben, a temas de puesta en marcha de la estructura municipal en general. El primer punto del día es el conocimiento de la resolución de la Alcaldía de Presidencia sobre designación de los miembros de la Junta de Bienes Local y de los tenientes de alcalde. Se conoce en el dato, pero oficialmente de esta manera en el acta ya queda recogido y la información está a disposición de cualquier miembro del pleno que quiera tenerla con más detalle. El segundo punto es conocimiento de la resolución de la Alcaldía de Presidencia sobre la estructura ejecutiva municipal, determinación de las áreas de gobierno y áreas específicas municipales, así como delegaciones de las mismas, y atribución también de las presidencias de las juntas municipales de distrito. Es una resolución clave, efectivamente, para tener en marcha la estructura de todas las áreas, bien explicado cada área general, cuántas áreas y cuáles áreas específicas tiene dentro de la estructura de cada una, y luego, efectivamente, la presidencia de las juntas municipales de los once distritos municipales. Igualmente, es una información que dispone en todos los grupos y que queda también, pues, a efecto del acta, pues, recogida con todo detalle y precisión. El tercer punto es el conocimiento de la resolución de la alcaldía sobre la estructura directiva municipal, ¿no?, la estructura de las direcciones generales que hay dentro de cada una de las áreas de gobierno que antes se han mencionado, ¿no?, y, pues, es, por tanto, un poco, pues, lo que podemos decir, el organigrama, ¿no?, del propio ayuntamiento. No hay muchos cambios, hay algunos cambios leves, algunos respecto a la estructura que existía en la anterior corporación. El cuarto punto es el conocimiento del Pleno sobre el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local sobre propuestas de aprobación de determinación del número y régimen del personal eventual. Esto es un tema que es un cálculo numérico en función a la plantilla del ayuntamiento, 0,7%, que yo recuerdo que es, me recuerdo el porcentaje de cooperación, el desarrollo, por cierto, y sale un número que es hasta ese límite el que se puede nombrar, lo cual no quiere decir que se vaya a llegar a ese límite, ¿no?, y luego, pues, se ha determinado una serie de tipos de clasificación de este personal eventual en siete tipos en función de la dificultad de los temas, la preparación necesaria para abordarlo, sin ese personal eventual, tratando de, digamos, no crear un sistema homogéneo, igualitario, sino que trate de ser, tiene una cierta flexibilidad, ¿no?, y al mismo tiempo vaya con una cierta ordenación numérica, ¿no?, de tal forma que las numeraciones desde el tipo siete, el más, digamos, vamos a decir, simple, más fácil, sería 40.000 euros, al más complejo, el más difícil, tipo uno, serían 70.000, subiendo en 5.000, 5.000, a lo largo de esa graduación de tipos a los cuales me he referido, ¿no? El seis es conocimiento de los escritos de los grupos políticos municipales, comunicando la constitución de los grupos y nombramiento de portavoces, portavoces, adjuntos y secretarios, es algo que, por tanto, cada grupo conoce, pero de esta manera conoce lo de los demás, ¿no?, lo que cada uno ha propuesto y en ese sentido, ¿no?, es simplemente conocimiento de algo en gran medida obvio, ¿no? Luego ya al seis una propuesta sobre periodicidad, propuesta de alcaldía, sobre periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno que se mantienen, como hemos venido haciendo en las últimas corporaciones, once sesiones, o sea, una mensual, excepto el mes de agosto, suele haber en agosto alguna vez, casi siempre, algún Pleno, de punto de vista económico, presupuestario, antes de la etapa de feria, no quiere decir que tenga que haberlo este año, pero suele ser más o menos habitual, y seguimos manteniendo la fecha, que es el último jueves de cada mes, como saben, ¿no? Como este tema no es conocimiento, es propuesta, debe ser sometido a votación y lo hacemos con muchísimo gusto, ¿no? Comienza la votación sobre este tema concreto. Aprobado por los veintiosos miembros que han ejercido el voto. Repetimos, repetimos la votación. Comienza la votación de nuevo. Estad atentos, por favor. Aprobado por unanimidad. Y pasaríamos al último punto de este orden del día, del Pleno Extraordinario I, que es la propuesta de alcaldía relativa al establecimiento, número, denominación, periodicidad, composición y ámbito de actuación de las comisiones permanentes y especiales del Pleno. Yo creo que es conocido, pero recordemos que constituiremos de acuerdo con esa propuesta si es aprobada la Comisión del Pleno de Economía, Recursos Humanos y Comercio y Contratación, que tiene distintas áreas, Presidencia, Economía, Hacienda, Gestión de Fondos Europeos, Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial, Contratación Pública. Otra comisión es la relativa a los derechos sociales, vivienda, participación ciudadana, cultura, turismo y empleo, relativa a dos áreas de gobierno, las de derechos sociales, diversidad, igualdad, sensibilidad, vivienda, participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, y también al área de gobierno de cultura, deporte, turismo, educación, fomento del empleo y juventud. Luego hay otra comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental e Innovación, que tiene dos áreas, el área de gobierno de Sostenibilidad Medioambiental y Servicios Operativos, el área de gobierno de innovación, digitalización urbana, promoción de la inversión tecnológica y empresarial y captación de inversiones. Y, por último, la comisión de Pleno de Urbanismo, Movilidad y Seguridad, con el área de gobierno de urbanismo, movilidad y seguridad. Estas son las cuatro comisiones de Pleno permanentes, que tendrán sus reuniones, siempre previas al Pleno, como es natural. Y luego la Comisión Especial de Cuenta, la Comisión Especial de Colaboración con otras Administraciones Públicas y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Se aborda en esta propuesta también la composición de cada una de esas comisiones de Pleno, nueve miembros, con seis del Grupo Popular, tres grupos socialistas, y uno al Grupo Municipal Vox y otro al Grupo Municipal con Málaga. Esto es un tema que ha sido visto en juntas de portavoces, se supone el apoyo de todos también. Y luego las comisiones permanentes tienen una periodicidad mensual, como antes he dicho, a la hora del día que se indica, que está expresado con precisión el lunes de la semana, evidentemente anterior, y como ha venido haciendo hasta ahora, me parece, hasta la celebración de la sesión plenaria, es a la de Sostenibilidad Medio Ambiental e Innovación, la de Urbanismo, Humanidad y Seguridad, el lunes de la semana anterior también, a Pleno, a las doce, en vez de las nueve, me dejan tres horas de diferencia, y luego ocurre lo mismo con las otras dos comisiones, Derechos Sociales, Vivienda, Presidencia Ciudadana, etcétera, y Economía, Recursos Humanos, etcétera, solo que eso es el jueves, quiero recordar, el jueves de la semana anterior, y efectivamente a las nueve la primera y a las doce la siguiente. Quiero recordar que es lo mismo que teníamos hasta ahora. Esto lo debemos de someter a votación también. Comienza la votación. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias a todos por el desarrollo, normalidad de este pleno, como es lógico, lo hemos finalizado, podemos empezar al siguiente, ¿no? Bueno, hay que parar un segundo, Alejandro, un minuto. Vale, 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 para el cierre, para el cierre. Tema de trámite informático rápido. No, y así nos encardinamos.